han sido campeones de este torneo son de la romana, son de este pueblo es como yo digo la frase mía, son del patio y están aquí cuando lo veo desde allá digo caramba, que bueno me siento contentísimo y le agradezco a ustedes los hermanos Stanley Juan y Cristóbal muchas gracias siempre hacen acto de paciencia siempre, no importa Juan, es un excelente médico me alegra muchísimo Juan no se quedó en Argentina, digo voy a trabajar en mi país, que bueno Juan muchas gracias y veo el tiempo tuyo para poder compartir aquí y Cristóbal que para mi me dijo felo, ha sido un campeón doña María aquí, para que usted sepa ha sido un campeón de este torneo y dice, y voy a ganar otra vez me dice él que va a ganar otra vez tú vas con ella y mi amigo Carlos tenemos Percio Carlos Rodríguez que es aquí el locutor de nuestro foro de la romana me dijo quiero enfrentarme a Percio me dijo Carlos si, ahí está Percio se me saludó en el camel si oye Percio que bueno esto es interesante me alegra me llena de sentimiento de todas estas personalidades que hacen actos de presencia quiero por favor pedirle a ver y perdón